Yo soy el crimen a todas horas, soy la fuerza devastadora en la noche y por el día Soy la triste melancolía, soy la realidad caminante, mi nombre es Pelindo, mi apellido maleante Cruzo las calles de esquina y mi casa es la avenida, entra a mi casa y no te das cuenta De que tu vida está en cuenta, mil nebollas y cuchillos ya tienen moho y con eso es que yo probo la plena, el jerelo, la cartera, los chavos Y con ese dinero yo sé lo que hago, mi cuerpo contaminado está con sustancias de la actualidad Me doy la vida que me fascina y por unos momentos vivo la fantasía, me salgo de mi cuerpo por unos momentos y solo con eso me siento contento Nacido de la ignorancia, la desorientación, crecí en la pobreza y ahora soy ladrón ¿Qué te parece? Eso es así, y tú y yo vivimos aquí, en el mismo catedrío, en el mismo vecindario, después que trabajas te robó el salario ¡Eso es así!